En el marco del programa Municipio de Pie, dependiente del Ministerio del Interior, del Ministro Guadalupe Pedro, y Asuntos Municipales, a cargo de Abrino Zurro, hemos recibido dos ambulancias, una de ellas de unidad de terapia intensiva, totalmente equipada, y también una camioneta 4x4 que incorporamos la Secretaría de Seguridad. Así que muy contento por todo, agradecerle por todo lo que están haciendo por Villa Gesell, y a seguir trabajando. Hoy les queremos presentar nuestras dos nuevas unidades, Mercedes 416, ambulancias de alta complejidad, y una de baja complejidad, que se suman a otras más que ya hace poco nos trajeron, también de alta complejidad. Estas unidades benefician ante una emergencia, llegar lo más rápido posible, y también poder trasladar rápidamente a un paciente que lo requiera.